Vamos a trasladar esta cosa, a ver cómo me va, está nevando Y yo había visto videos ahí que se deslizaban los camiones, pero no lo creía y sí Se deslizan con la nieve, a ver cómo me va A ver cómo me va Vamos a poner una vuelta para el Face Vamos a poner una vuelta para el Face Ahora si vamos a ver como me va A ver si aquí va a estar el cabrón para salir Se desliza Ya le pegué No, no, no es pegado porque no va a bajar si le pegué un poquito No, 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 no No sé cómo me va a ir porque esta cosa está feo esto, está difícil Antes no había mucho pedo porque, bueno, sin la nieve no hay tanto pedo Pero ahorita como se desliza Ya le pegué otra vez, ¿ven qué? Ay, no mames Ya tuve un error, ya me marcaron ahí Ay, qué pedo Acá están las carreteras del Ebro también Encerradas las vueltas Encerradas las vueltas Así yo no se acostumbra Y yo aquí en el Ebro vengo muy poco Yo tenía como unos tres meses que no había venido al Ebro y yo vine a Niel, antes el vino Pero nomás un ratito Entonces ya llevo un buen aquí, traía una carga del evento pero como un vato me chocó Y este, me dejó bien, bien madreado mi carro y fui a, me dejé ir al taller y me cancelaron la carga entonces Pues mejor me vine a hacer este viaje, a ver cómo me va Si me la cancelan porque la, tenga algún error pues este, ahí corto el, el videito este Y ahí pues saludos ahí a, a quien vea este, este video Saludos de parte del mexicano ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve chida la carga esta na Casi me voy en el otro carril para que no le vayan a pegar al metal ese No se como se le dice, se le dice Pero cuando me lo vayan a pegar casi me voy al balentina de él No se como me va a ir pero... Por ahí le vamos a echar todas las ganas del mundo Ya que perrón se miera esta carril Que chula decirle esta carril Hora del sol Estamos en el camino Hora del sol 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 Me quedan dos horas para llegar, pero si la golpeé, me quitaron 1% y ya la golpeé la carga. Miren que parece muy pegado, parece que el fierro que lleva en las partes de atrás está muy abierto. No se me desliza aquí. Miren muy baja velocidad, no se me desliza. Miren. 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 y 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